Pues a ver si lo hago este fin de semana. ¿Va a ser que rechacen primero la Constitucional? No, la voy a mandar. Si es que… No, no, ¿para qué espero? Si ya es de dominio público, que ya se pusieron de acuerdo ya. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto es muy claro que no quieren ninguna reforma electoral, porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Y el dinero también, el dinero. ¿Y 300 millones de pesos? Sí. ¿Quedaría este año o ya para el próximo mes? No, este año. ¿La nueva propuesta de pesos? Este año. Yo quiero que antes de que termine el periodo se vote. Y como es una reforma legal, no se necesitan dos terceras partes de los votos. La reforma constitucional, ya hemos visto que de 500 votos, de 500 legisladores para una reforma constitucional se requieren 334, 334, 334, entonces ellos con 150 bloquean. No se viola la constitución, porque además es muy probable de que van a acudir a la Suprema Corte y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley, en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. Porque son cosas que están en la Constitución, ¿cómo una ley podría no afectar la Constitución? Sí, sí hay formas de hacerlo. Algo similar al eléctrico. Sí, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas. Y además existe la Corte, que no son como eran antes, empleados, subordinados al presidente. Es un orgullo el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres.